Galicia es la comunidad autónoma con los coches con mayor número de kilometraje medio con 185.000, 20.000 más que la media estatal, y es la segunda con más presencia de vehículos diésel en sus carreteras, según desvela este lunes el último estudio de Carfax. Sin embargo, atendiendo al envejecimiento del parque móvil y considerando que la media de edad son los 14 años por vehículo, algunas regiones son más propensas que otras a tener coches más jóvenes en las carreteras. Es el caso de Madrid y Cataluña, cuyos vehículos se encuentran por debajo de la media de edad española, con un 9 y un 11 por ciento respectivamente. El kilometraje medio del parque automóvil nacional asciende a los 166.000 kilómetros y en este caso Galicia es la región con coches con mayor recorrido realizado, unos 185.000 kilómetros de media. Si tenemos en cuenta los coches de todo el país, hay un 18 por ciento con algún riesgo asociado de cualquier tipo, como por ejemplo haber sufrido previamente algún accidente.